Oigan, ¿ustedes de verdad quieren saber por qué la disque periodista Darcy Quinn odia tanto al presidente Gustavo Petro? ¿Por qué será que esta señora todos los días se levanta y a través del micrófono de este medio de comunicación uribista y de extrema derecha, la FM, liderado por Luis Carlos Vélez, pues básicamente se dedica a cascarle y a criticarle todo al presidente Petro? Pues todo tiene una explicación, todo tiene un porqué. Lo primero que hay que decir es que esta señora es esposa del señor que ustedes están viendo en pantalla, que se llama Alberto Ríos Belilla. Es un empresario, fue concejal de Bogotá e incluso aspiró a la Cámara de Representantes por cambio radical. Por cambio radical, el partido más corrupto que tiene Colombia. Con eso ya les digo todo. ¿Qué pasó? Pues que este señor era o es dueño de una empresa operadora de los servicios de aseo y era esa empresa la que operaba con todo ese tema, valga la redundancia, de servicios de aseo durante la alcaldía de Gustavo Petro en la capital del país. ¿Qué hizo Petro? Le quitó ese millonario contrato por presuntas irregularidades. Ese fue un conflicto que tuvieron hace algunos años. Evidentemente ese señor pues se emberracó porque era un negocio que le atraía a su empresa más o menos 3.000 y 3.500 millones de pesos mensuales. Entonces seguramente esta es una de las principales razones de por qué Darcy Queen es así con Petro. Pero mucha atención a esto porque se conocen más cositas. Vean lo que tituló el punto hace algunos días. Alberto Ríos, esposo de Darcy Queen, sería el presunto responsable del incremento de las tarifas de energía en la costa caribe con su empresa Aire. Sí, señores. Vamos a ver también esta publicación del senador Wilson Arias que escribe Aire de Alberto Ríos, esposo de Darcy Queen, es investigada por presunto fraude que impactó las facturas en el Caribe. Por las recientes decisiones que ha tomado la CREC, Codis Gen, un gremio nuevo que comparte oficina con Aire, demandó al director de esa entidad. Ahora bien, ¿qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro recientemente sobre estos costos, sobre estos altos costos de la energía en esa región caribe? Escuchemos al presidente. Acá dice, Presidente Petro criticó a los alcaldes del Caribe por altas tarifas de energía. Y abro comillas, ¿qué le pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Están en la nómina de Aire y de Afina que no se dan la pela por hacer una revolución? Dijo el mandatario. Escuchemos por favor al jefe de Estado. ¿Qué le pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Se ve bien? ¿Qué le pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Están en nómina de Aire y de Afina que no se dan la pela de hacer una revolución? Es simple. ¿Qué le pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Qué le pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Qué le pasa a los alcaldes del Caribe en 15 hectáreas? ¡15 hectáreas! Y se le baja la energía eléctrica a todos los usuarios del municipio. ¿Por qué no han entregado 15 hectáreas? ¿Cuál la dificultad para que el Ministerio de Minas inmediatamente, con empresas privadas o de otra manera, construyera en cada municipio del Caribe una granja solar de 10 megas con destino a su propia población, energía limpia, descarbonizada y barata. ¿Nos da miedo bajar las tarifas eléctricas? A mí no. Yo sé, lo sí. Bueno, sí, el presidente Gustavo Petro iba a hablar sobre los intereses de algunos empresarios. Y volvemos al tema del esposo de Arcee Queen, quien es dueño, pues, o bueno, accionista de esta empresa, Aire. Que tiene, pues, bastantes gustados a los colombianos que residen en el norte del país, precisamente, pues, en la región Caribe, en donde los servicios de energía, esos recibos son carísimos. Pero, o sea, son precios absurdos de 400 mil, 600 mil pesos y hasta más. En una casa, pues, normal, de estrato 2 o 3, es increíble. Pero es un negociazo redondo que viene, pues, de anteriores gobiernos. ¿Y qué ha dicho el presidente Gustavo Petro? Pues, decirles la verdad, es que hay complicidad de alcaldes con esta empresa. Y lo que el jefe de Estado pregunta, ¿están algunos alcaldes del Caribe en la nómina de esta empresa privada? Pues, ya para ir a profundidad con este tema, yo quiero que, por favor, prestemos mucha atención al siguiente artículo. Demen un momento. Que ustedes seguramente ya están viendo en pantalla. Y es un artículo de la revista Cambio y una investigación que realiza, pues, la periodista Paola Herrera. La misma periodista que reveló todo el escándalo de Mintic y de Karen Audinen. Bien, vean lo que dice acá. Esto fue de hace algunas semanas ya, prácticamente, pues, un mes. Pero, bueno, Petro se volvió a referir al tema y da bastantes, pues, indicios de por dónde puede ir la vaina. De por qué, pues, no se bajan las tarifas en el Caribe. Dice lo siguiente. De exclusivo, la nueva denuncia contra aire por fraude que agudiza el cortocircuito de la empresa de Alberto Ríos y el gobierno de Gustavo Petro. Recordemos a Alberto Ríos, esposo de Arcee Queen. Dice acá. Cambio con noción exclusiva que la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Superintendencia de Servicios Públicos tienen an aire contra las cuerdas por las presuntas inconsistencias entre las inversiones que hicieron en 2023 y la plata que cobraron a sus usuarios por ese motivo. Este es un nuevo capítulo que se suma a las otras denuncias por irregularidades que tendrían en jaque a la compañía de Alberto Ríos Belilla. Y, bueno, Arcee Queen, pues, evidentemente, a través de sus medios de comunicación, de sus amigos periodistas, disque periodistas como Luis Carlos Vélez, Néstor Morales y, bueno, todos esos, pues, realmente no hablan de este tema, no dicen nada porque, pues, entre ellos se cuidan. Cómo no que sí. Ese es el nivel de los periodistas en los grandes medios en Colombia. Dice acá. La participación de oferentes en una licitación para contratar energía se habría restringido. Esto, a la postre, provocó que la compañía se comprara a sí misma esa energía, al parecer, al doble del precio del mercado. No les importa, no les importa que, pues, miles de personas en la región Caribe, pues, estén pagando costos excesivos. Gente humilde, gente de estratos dos y tres, les estoy diciendo. Hasta uno, claro, obvio. Que estén pagando recibos tan costosos. No les importa. Lo que les importa es el negocio. Esta historia tiene un segundo capítulo que compromete a la empresa de Alberto Ríos Belilla, otra denuncia que se interpuso por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y que pone sobre la mesa un posible fraude de aire por presentar inconsistencias entre las inversiones que hicieron y la plata que cobraron a sus usuarios. Titula acá Paola Herrera. No invirtieron, pero sí cobraron desde que se liquidó Electricaribe y se les encargó a las empresas aire y afiña. La distribución de la energía en el Caribe colombiano se fijó una regulación para esa región del país que obligó a esos operadores de red a hacer inversiones para mejorar el servicio y, de esa forma, disminuir las pérdidas. Esas inversiones que cada año realizan las compañías las paga el usuario final en su factura mensual e incluyen los componentes de generación, transmisión, comercialización, distribución y pérdidas, entre otros. Una parte de lo que invierten las empresas para mejorar el servicio se puede trasladar al rubro de distribución y otra al de pérdidas. Así, la normatividad del sistema establece que los operadores de red tienen que reportar sus costos y gastos a la CREC, el máximo ente regulador de este sector, para que esa entidad apruebe los cargos que pueden cobrarle a sus clientes. También para que dé el visto bueno a las pérdidas que se pueden reconocer de acuerdo con lo que las empresas invirtieron. Cuanto más demuestre una empresa que está haciendo inversiones para optimizar el servicio y las pérdidas bajen, más plata se les reconoce en el cargo de distribución. Al final, lo importante es que el componente de pérdidas muy alto en la costa atlántica sea menor y así los usuarios reciban alivios en sus facturas. Aire tiene clara esa regla de juego. Sin embargo, según la CREC, la empresa no estaría cumpliendo. Así se establece en la solicitud de investigación que la entidad le pidió en marzo de este año a la Superintendencia de Servicios Públicos, la misma que cambió, conoció y que expone inconsistencias en el reporte de inversiones de la empresa frente a lo trasladado a las facturas. La diferencia entre ambas partes se basa en los tiempos en que se hicieron dichas inversiones. En su regulación, la CREC establece que las inversiones se hacen durante un año y se reconoce en lo siguiente. Sin embargo, hay una flexibilización que permite que los gastos que deben hacer cada año para suministrar los cobros se difieran en un mayor plazo. Esto siempre y cuando el operador disminuya la tarifa en la misma proporción o por lo menos no la suba. Algo que al parecer Aire no hizo. Es decir, según el documento de la queja, Aire siguió cobrando una tarifa para hacer unas inversiones que ya no iba a realizar en el año 2023. Para algunos usuarios, eso puede significar un valor de hasta 86 pesos de más en sus facturas. El 7% del cobro total del servicio que cobra mensualmente. Dice por acá, en palabras sencillas, ya para terminar acá, pues Paola nos da un contexto y una conclusión. En palabras sencillas, Aire no habría hecho las inversiones que prometió en 2023, pero usó la regulación con una conveniente interpretación para mantener o incrementar la tarifa de distribución que contaría la lógica de la flexibilización, la cual buscaría beneficiar al usuario con mejores tarifas. Fácil, es decir, Aire, la empresa de Alberto Ríos Belilla, esposo de Arcy Queen, pues empezó a realizar unos cobros bastante altos en las facturas de miles de personas en la costa caribe para hacer inversiones a futuro que permitieran bajar los servicios de energía en esa zona del país. Esas inversiones jamás se hicieron. ¿Y la platica? Bueno, saquen ustedes mismos sus propias conclusiones. Eso fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro, quien se refirió al tema de nuevo. Y bueno, para que no le echen la culpa tampoco al gobierno en el norte del país, o sea, primero observen esto, es necesario informarse, difundir este video, ¿cómo no que sí? Para que se den cuenta que realmente son esos disque empresarios, esposos de periodistas, amigos de periodistas, que siempre salen a atacar al presidente Gustavo Petro y a su gobierno cuando ellos son los culpables de los desastres de este país y de que mucha gente esté pagando estos servicios de energía a precios exorbitantes. Mucho ojo con eso. Muchas gracias por ver el video, gracias por seguirnos, gracias por las donaciones que ustedes nos hacen a Neki, son muy importantes para nosotros. Y quiero agradecerles también porque llegamos a los 100.000 suscriptores aquí en el canal de YouTube y al punto. Y bueno, vamos por más. Gracias, esto también es un compromiso, una responsabilidad con ustedes. Y de verdad, mucha atención con esto, porque los privados pues haciendo negocios siempre con complicidad pues de los gobiernos y también de medios de comunicación vendidos a la élite política de este país. Pero habla Petro sobre esto, dice las verdades y se le van encima. Es un incendiario, atacan a los periodistas, bla, 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 bla. Los están robando, gente. Los están robando en el Caribe. Un abrazo, muchas gracias.